Hoy, nueva rutina de nuestro reto hipopresivo de 8 semanas, en el que perderás 8 centímetros de cintura, además de todos estos beneficios que te estoy mostrando en pantalla. Hoy, de nuevo, he elegido mis 3 ejercicios para hacer la rutina. Bueno, ya sabes, 3 ejercicios, 3 respiraciones, 3 repeticiones y en 8 semanas verás un gran beneficio. Venga, entrena conmigo. Ya sabes, si te gustan mis vídeos, si quieres apoyar el canal, suscríbete, dame un like, activa la campanita y comparte la experiencia con tus amigos y con nosotros. Ya puedes hacerte miembro del canal en la función de unirte para tener los vídeos anticipados y canal directo de Telegram conmigo. ¡Vamos con la rutina de hoy! Hola, bueno chicos, ya me pilláis preparando mi respiración para hacer mis hipopresivos. Hoy yo también hago mis hipopresivos después de un intenso trabajo de pilates. Así que voy a hacer mis respiraciones relajándome a tomen para cambiar un poquito el chip. Tú lo puedes utilizar, si no has entrenado antes, para ir preparándote y no hacer los hipopresivos en frío. Yo ahora lo que estoy haciendo es coger aire bien grande, llenando mis pulmones y soltarlo relajando. Eso es, ahí cojo aire por la nariz y lo suelto por la boca. Ahí, unas cuantas respiraciones, hago tumbadita, lo hago boca abajo para sentir bien mis costillas contra el suelo y sentir cómo se abren. Y ahora me voy a estirar un poquito con unos estiramientos del tigre. Esto te puede servir perfectamente para activar tu cuerpo y estirarlo muy bien. Así que yo allá voy con los estiramientos. Ahí estoy, muy bien. Estirándome. Ahí, estírate conmigo. Eso es, si no te gusta este estiramiento, elige el que más te guste a ti, ¿vale? A mí este me va muy bien porque siento que me estira todo el cuerpo. Desde ahí atrás voy hacia adelante, estirando muy bien. Ahora una tabla y luego desde aquí me estiro bien atrás, sintiendo cómo estiran los hombros, la espalda, las piernas. Vuelvo delante, bajo y voy redondito bien atrás. Eso es, estirándome muy, muy bien. Bien, voy a hacer un par más. Ahí. Tú haz los que necesites para sentir que te has estirado bien. Si no, directamente, sáltate esta parte y vete a la parte de los hipopresivos. Venga. Ahí, siempre es muy bueno estirar el cuerpo y activarlo antes de los hipopresivos. Te lo he dicho muchas veces. También te sirve lo del masajito de pelota. Hoy yo he traído una modalidad diferente. Estoy ya con mi último estiramentito. Ahí. Ahí. Estira bien atrás, bien atrás. Lleva los talones hacia el suelo y estírame bien ahí. Ahí abajo. Muy bien. Y redondito atrás y me siento en los talones. Perfecto. Bueno, pues ahora que ya he estirado bien, ya estoy preparada para comenzar con mis hipopresivos. Recuerda, tres ejercicios, tres respiraciones, tres repeticiones. ¿Vale? Así que sueltas el aire por la boca, lo coges por la nariz y no aprietas el ombligo. Tres respiraciones, tres repeticiones. Eso es. En la tercera respiración suelto todo el aire y no dejo que es entrenada de aire y elevo las costillas. Voy con mi primera posición. Yo he elegido hoy estas tres. La primera, esta posición. Ahí. Me remango un poquito la camiseta. Bueno, no se nota mucho, pero ahí. ¿Vale? Espalda un poquito redondeada. Y ahí inspiro y soplo. Uno. Inspiro. Y suelto el aire. Dos. Inspiro. Suelto todo el aire. Y vamos a crecer. Crece, 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 crece. Eso es. Muy bien. Ahí. Saca bien tus costillas que se hunda tu tripita. Inspira y suelta el aire. Uno. Inspiramos y soltamos el aire. Dos. Inspiramos. Soltamos todo el aire. Suelto, 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 suelto. Y a crecer. Saca pecho. Eleva tus costillas. Ahí está. Como si quisieras coger aire, pero no dejas que entre el aire. Aguanta todo lo que puedas. Inspiramos. Y soplamos. Uno. Inspiramos. Dos. Inspiramos. Inspiramos. Soltamos todo el aire. Eso es. Y abre tus costillas. Deja que tu tripita se hunda sola. Crece. Estira de tus escápulas y de tus cervicales. Muy bien ahí. Eso es. Inspiramos. Y descansamos. Primer ejercicio con sus tres respiraciones. Tres repeticiones. Hecho. Vamos a por el segundo ejercicio. Ahí, como estáis viendo en la imagen, Entonces, mira. Colocas los brazos así apoyados y la cabecita hacia adentro. Nos recuerda la posición de los pies como si apretarás una pared. Y allá vamos. Cojo aire. Suelto todo el aire. Eso es. Cojo aire. Lleno grandes los fulmones. Suelto todo el aire. Y venga. Coge aire. Y allá vamos. Suelta todo el aire. Suelta todo el aire. Suelta todo el aire. Y ahora no cojas aire. Y tira de tus costillas. Crece, crece, crece. Fuerza con los pies y con las manos. Como si empujaras una pared. Aguanta ahí. Vamos a intentar aguantar entre ocho y diez segunditos. Lo que tú puedas. ¿De acuerdo? Eso es. Coge aire siempre por la nariz. Y lo sueltas cerrando costillas. Uno. Coge aire. Soplo cerrando costillas. Y dos. Cojo aire. Suelta todo el aire. 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 Y venga. Arriba. Tira de esas costillas. Y crece. Haz fuerza con tus pies. Crece, 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 crece. Aguanta ahí. Todo lo que tú puedas. Aguantando. Eso es. Cada vez aguantaremos un poquito más. Inspira. Y suelta el aire. Inspira. Y suelta dos. Inspiramos. Soltamos todo el aire. Todo el aire. Todo el aire. Todo el aire. Y allá que vamos a crecer. Tira tus costillas. Estira, estira, estira. Tira de tus cervicales. Y de tu coxis. Hazte grande. Eso es. Elonga, elonga, elonga. Abre tus escápulas. Coge aire. Y descansa. Muy bien. Venga. Pues para nuestro tercer ejercicio de hoy. Voy a seguir de cuatro patas. Y vamos a tener los brazos estirados. Con las palmas en flex. Y los pies también en flex. Y apoyaremos la frente en el suelo. Ahí me coloco. Bien estirada. Las manitas hacia arriba. Los pies en flex. Esa posición. Y comenzamos. Venga, estírate muy bien. Inspira. Y al soplar, soltamos todo el aire. Todo el aire. Todo el aire. Cogemos aire. Y soltamos. Esta postura puede ser un poquito más difícil. Coge aire. Suelta todo el aire. Todo el aire. Todo el aire. Todo el aire. Y venga, estira. Estira, estira, estira. Saca tus costillas. Sin aire. Aguanta. Ahí creciendo. Creciendo. Eso es. Muy bien. Aguantando. Inspira. Inspira. Y soltamos todo el aire. Uno. Inspiro. Suelto todo el aire. Dos. Inspiro. Soltamos. Todo el aire. Todo el aire. Todo el aire. Todo el aire. Y ahora venga. Crece. Crece. Que tu tripa se hunda solita. Eso. Estirando de tu suelo pélvico. Muy bien. Aguanta todo lo que puedas. Coge aire. Y suéltalo. Uno. Coge aire. Y lo sueltas. Cerrando costillas. Dos. Coge aire. Suelta todo el aire. Tu abdomen. Bien. Relajado. Y tira de las costillas. Y crece. Empuja. 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 Abre grande tus costillas. Eso es. Aguantando ahí. Muy bien. Coge aire. Y descansa. Muy bien. Bueno. Pues ahora. Ya sí que sí. He terminado. Mi pequeña rutinita. De hipopresivos. De hoy. Recuerda. Cada día aguantarás más. Y haremos nuevos ejercicios. Cada rutina. Venga. Nos vemos mañana. En el siguiente entrenamiento. Hasta mañana. Ya. Pas. Ha ha. Ya. Ya. Tej. culpa. Ya. 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 Gracias.